Muy buenas noches sean todos muy bienvenidos. Antes de nada les agradecemos su presencia en un enclave absolutamente espectacular y único, como también esta cita es única porque hoy presentamos un vino para nosotros muy especial, rectoral de Amandi, edición limitada, de Manolo Arnoia, que decir de Manuel Vázquez, Manolo Arnoia, que es así como lo conocemos, prácticamente todos un gran empresario, emprendedor, fundador de bodegas gallegas, pero alguien que tampoco descuidó su vida privada, ni a su mujer, ni a sus hijos. Si os hablo del vino, pues os puedo contar que hemos tardado en sacarlo porque se ha hecho un trabajo de investigación, hemos recuperado las variedades de Souson y Caño Tinto que casi no había en la Ribera Sacra. Lo elaboramos en 72 barricas, no serán más porque por desgracia son los años que vivió y le hemos aplicado los tres ingredientes para hacer las cosas como él decía, trabajo, cariño y sentidinho. Muchas gracias.